...un éxito. Emplearán parte de los beneficios que obtengan en costearse la participación en la Olimpiada que se celebrará el verano que viene en Nueva York. El resto lo recibirán los Minus Válidos de Cocence, la Confederación Estatal de Minus Válidos Físicos de España. Ya participaron con éxito en el Campeonato del Mundo de Deportes de Bomberos de Liverpool. Ahora proyectan acudir a las Olimpiadas que se celebrarán el año que viene en Nueva York. Serán especiales porque coincidirán con el décimo aniversario del 11-S. Para costear parte de los gastos de desplazamiento decidieron hacer un calendario. Dicen que previamente habían recibido muchas peticiones. Somos un cuerpo que estamos en forma y realizamos un trabajo muy llamativo y que la verdad que la mayoría de la sociedad aprecia. Y pues yo creo que por eso tiene mucha demanda. Lo prepararon durante los meses de agosto y septiembre. Los modelos se presentaron voluntarios y dice el fotógrafo Mario Setién que aunque al principio les costó un poco aprender a posar, pronto se fueron animando. Conseguir las fotos ha llevado, pues, lo que son en días, pues son cuatro sesiones de fotos en diferentes parques. En el parque de Laredo, en el parque de Reynosa, en el parque de Villacarredo. Y luego es toda la preparación que hay detrás, la selección de fotos, la edición. El calendario tiene también un fin solidario. Una buena parte de la recaudación será entregada a la Confederación de Minus Válidos, con la que ya colaboran desde hace años. En función del presupuesto que tengamos, desarrollaremos un programa u otro. Y sí que vamos a rendir cuentas, evidentemente, a todos ellos de en qué ha estado destinado su dinero. Son programas de accesibilidad, sanidad o intermediación laboral. Fue en el Congreso de Cocenfe donde el calendario comenzó a ser vendido. En dos semanas ya han dado salida a 1.500 y reciben peticiones incluso desde América. Ellos se comprometen a enviarlo.